Buenas a todos chavales, bienvenidos a esta nueva edición del Kiddy Reddit que como sabéis sale todos los domingos informándoos de lo que pasa en Reddit. Esta página es una especie de foro inglés en el que se postean muchas gracias, tonterías, cosas del competitivo y de todo lo relacionado con la escena del LOL. Y yo os voy a traer las mejores noticias de la semana. Vamos a comenzar por probablemente la noticia más importante que ha salido esta semana y es que Riot Games ha hundido a Nautilus en el mar. Sí, ha hundido a Nautilus en el mar, así como lo veis. Esto es un proyecto que se hizo en Oceanía, en el servidor de Oceanía y que trataba de crear una especie de coral artificial, ¿vale? Para ayudar a la fauna marina. Es un proyecto que lo sacaron el año pasado y este año por fin se ha llevado a cabo. Aquí os dejo el vídeo para que lo podáis ver y espero que os guste. La verdad es que es bastante interesante y mola mogollón la idea. Me alegro mucho de que haga Riot estas cosas. Lo siguiente que os traigo es un vídeo sobre Urf. Sí, sabéis que en el PBE Urf lo han activado para que la gente lo probara y para comprobar si funcionaba todo bien y tal. Zack, que es un campeón que no utiliza mucho, tiene una habilidad que es la W que hace como que explota. Vale. Vale, y hace daño en área. Y suelta una cosita de esas que suelta él para luego recuperar vida. Si la recoge, reduce el CD de la W en un segundo. Por el 80% de CDR y que da Urf y cogiendo las cosas del suelo, si conseguías colocarte en un sitio, podías darle a la W infinitas veces y, claro, explotar a la gente en un segundo. Del rollo matar al varón en 0,1. Nada, un click a la W. No sé si esto seguirá activo cuando salga Urf en el servidor oficial, que sale el fin de semana que viene. Pero si es así, os aconsejo que cogáis Zack y lo probéis. De todas formas, aquí os dejo un vídeo enseñándoos cómo funcionaba esto. Ahora os voy a traer una animación en 2D que han posteado en Reddit que es la polla. Pero tal cual, o sea, es la polla. No sé si... Yo no veo anime, ¿vale? Pero sé lo que es One Punch Man, o como se diga. Sé que la gente habla mucho de ello. Es el personaje este de Calvete y tal. Yo no lo veo, ¿vale? No veo anime, no me gusta el anime. No me matéis por ello, por favor. Y aquí hay un tío que ha hecho una animación del LOL parecida, imagino, a lo que sea la intro o algo relacionado con la serie. El tema, es que es una pasada. Aquí os lo dejo, os voy a dejar el link en la descripción. Os voy a poner unos segundos en pantalla para que podáis ver un poco lo que vais a encontrar. Y por favor, acordaos de dejarle un like en el vídeo y todas esas cosas porque es un curro muy importante. No sé si sabéis que Riot tiene una aplicación para el móvil. Podéis descargarosla, tiene un chat. Ahora os dejo el link en la descripción, ¿vale? Para que lo podáis hacer. Tiene el chat, puedes ver tu vista de amigos, lo típico. Tampoco nada especial, no puedes hacer runas, maestrías, ni nada de esto, ¿vale? Eh, parece ser, esto es una cosa graciosa, que la palabra J-J-A está baneada. Eh, esto en el noruego quiere decir sí. Y parece ser que los noruegos no pueden decir sí. Así que, eh, aparte de esta palabra es bastante gracioso porque hay muchas otras palabras baneadas que no deberían de estarlo. Aquí os voy a dejar una lista con todas las palabras baneadas que hay y que probablemente no deberían de estar baneadas. Ahora os voy a traer más que nada una especie de mini noticia, ¿vale? Y un bug además. Eh, no sé si sabéis que cuando no tenéis un campeón, aunque saquéis S, o sea, si cogéis un campeón de la semana gratis y saquéis una S, no os va a dar el cofre, ¿vale? El cofre de las cajas Headsteck. De todas maneras, eh, si la conseguís la S, va a salir que el cofre lo habéis ganado y como que ya no tenéis la posibilidad de ganarlo. De todas maneras, eso es un bug visual, ¿vale? Así que no os asustéis, simplemente, eh, vais a poder conseguir los mismos cofres y ya está. Así que no os agobiéis si jugáis un campeón de la semana gratuita, eh, os sale que os debería haber dado el cofre, pero no os lo da y encima os quita la posibilidad de conseguir el cofre, ¿vale? Eh, aquí os dejo el link a Reddit que lo ha posteado el chico. Ahora os voy a traer, eh, la página que más importante y más mejor he encontrado yo de, de LOL. Es una página de replays, no sé si sabéis que Riondo tiene implementado un sistema de que podéis descargar vuestras partidas y verlas después. Tenemos el modo espectador, pero solo se pueden ver si, si estás en partida, o sea, si les pillas jugando a la vez. Luego hay miles de programas que te puedes ver tus, tus replays, pero bueno, ya es descargar un programa, eh, verlo, bueno, almacenarlas en tu PC, gastar memoria y esas cosas. Así que aquí os dejo una página que he descubierto que es La Leche, se llama Replay GG, os dejo en la descripción del canal, eh, la página. Y además ahora si utilizáis Firefox, la nueva versión de Firefox, podéis verlas hasta online. Obviamente esto va con unos cuantos errores, eh, lo tendrán que mejorar, pero la verdad es que me parece un pasote que podamos ver las replays de League of Legends en internet sin tener ni siquiera que descargar el archivo. De todas formas también podéis descargar el archivo, ver los detalles de la partida y demás. Os recomiendo que si queréis ver vuestras replays y repeticiones de partidas, eh, utilicéis esta página web porque la verdad es que va muy bien. Ahora os voy a traer un fanart. Sí, eh, un chico ha subido, una chica, ha subido un fanart de Gnar hecho en Acuarela, que es una pasada Reddit. Os dejo aquí la imagen, el link abajo para que os paséis, le dejéis un comentario de si os ha gustado o no, que imagino así porque la verdad es que es un pasote. En el post de Reddit, eh, le deis un puntillo a su, a su post y nada más. Eh, la verdad es que estos fanarts molan mogollón, ¿no? A mí me encantan los dibujos, eh, sobre todo cuando son de, son fanarts bien hechos y trabajados. Y me parece que hay que darles un buen reconocimiento a toda esta gente que, que hace estos dibujos, la verdad. Otra cosa y curiosidad que os vengo a contar es que Froggen ha quedado en séptimo puesto por tercera vez consecutiva en las LCS. Esta vez ha sido en NA, la verdad es que es bastante gracioso ya que Froggen siempre fue un gran midlaner, pero parece ser que los equipos no le acompañan. Pobre Froggen, chicos, este se va a NA, a ver, estará cobrando una pasta, pero aún así, joder, quedar en séptimo puesto, siendo uno de los mejores, era, ahora no, pero en sus tiempos, en los tiempos de Xpeke y Ocelote, era, sin duda, uno de los mejores midlaners de Europa. Aquí os dejo el link al post y, eh, y nada, eh, pobrecito Froggen. Ahora os voy a hablar de otra cosa de las LCS, no sé si sabéis que IMT o Inmortals, que era el, bueno, era el mejor equipo de Neasi, tal cual, que estaban Huni y Renover, por si no lo sabéis, es jugadores de Fnatic, perdieron contra TSM03. Les pegaron una soba en los de TSM, que se los pasaron ahí, ni se lo pensaron. Eh, pues parece ser que el jungla de Team Liquid, que se llama Dardoch, que es un tío que parece ser que es muy bueno mecánicamente, ha pegado unos buenos carros, fue el famoso que se sacó un leasing AD en las LCS full AD. Yobus y todo aquí, a revertar cabezas, iba con leasing, se hizo una cuadra y todo. Eh, les llamó Boosteds, Boosteados, sí, eh, bastante gracioso el vídeo, estaba hablando un poco de, de, oye, ¿qué te parece el Inmortals contra TSM? Y el tío dice, mmm, la verdad es que Inmortals parecían bastante Boosteados, tal, y el tío, y es como, what the fuck, aparte de decir que probablemente él sea el mejor jungla de Nea o el segundo. Pero bueno, eh, aquí os dejo el link al vídeo en la descripción y aquí os dejo otro sitio exactamente el que dice lo de Boosteds. Muchísimas gracias a todos por ver este Kiddy Ready de la segunda semana, espero que esperéis, espero que esperéis, mmm, espero que esperéis el tercero, eh, Eh, de la semana que viene con ganas, eh, os traeré más noticias de la semana. Acordaros que aparte de estos pequeños post y cosas que realmente a mí me gustan y son las cosas que voy mirando al final, hay otras muchas cosas, eh, link para ir a Reddit lo tenéis abajo. Eh, ponen un montón de cosas sobre las LCS, esta semana es que tampoco ha habido demasiadas cosas, eh, relacionadas con esto, ya que no ha habido partidos, eh, hasta ayer. Y nada, eh, pasar muy buena semana, muchas gracias a todos, acordaros de darle like al vídeo y suscribiros, eh, si queréis que haya más vídeos de este tipo y más vídeos de Riven o cualquier cosa que os guste y me podáis pedir. Muchísimas gracias, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!